A mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, a mí el futuro, a los niños de la fama Esto es truca, así afajarlo Esta es la invasión de los latinos, todo el mundo, bienvenido No le gusta que siga su cabrido, que sea preventivo de miedo Es la de los ganancias que le hace trabajar El tribunal grande, Román Rivera ¡Viva esa bandera progresista! Oye, verdaderamente Trujillo Alto está de placer Porque está el equipo de Luis Portuño y de nuestro comisionado Pedro Piavici Acompañado de nuestro presidente del Senado Y el orgullo de Guillaume, el fíjulo de un plazo, tomó el rey de la chá, porque el plazo te dice muy gran carne. ¡Sí! ¡Esta es mierda la fianza! ¡Y continuamos en la Gran Caravana! ¡Esta es la Gran Caravana, mis amigos Trujillo Alto! ¡Hay fiesta en Trujillo Alto, mis amigos, por aquí está! ¡Vamos! 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 ¡A la buena gente, Lucia! ¡El día está para estar! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Llegó bien! ¡Nuestro presidente del Cerebro! ¡Mamá y Mara! ¡Mamá! ¡Nuestra senadora Lúcia Marise! ¡Porque nosotros! ¡A gloria de la Iglesia! ¡Y la que sin duda será! ¡El próximo representante por la Comunación! ¡Esta dirá! ¡Se ven! ¡Es que vaya! ¡Se ven!